Y se da la vuelta, en plan, al tío que estaba riéndose. This is not funny. Y aquí estamos ahora sí, acompañadas de Gala Hernández, que es de Murcia, es artista, investigadora, cineasta. Su trabajo combina investigación y producción de ensayos, performance, videoinstalaciones que parten un poco de los nuevos modos de subjetivación a partir del capitalismo computacional, que es una palabra que suena así, pero básicamente es de internet. Suena fuerte. De internet, ¿no? Es candidata al premio César y ahora podéis ver en filmen la mecánica de los fluidos, que es el videoensayo que comentábamos al principio de este programa sobre los incels. Dos veces, espero que te den por play, porque de verdad, me lo tengo una segunda. ¿Sí? Venga, pues me lo voy a ver una tercera mañana, por ti. Sí. Cuéntanos, ¿cuándo y cómo empieza un poco tu obsesión con los incels? A ver, es que mi obsesión con los incels en realidad no era la obsesión inicial. La obsesión inicial eran las aplicaciones de citas, que yo he sido una usuaria muy fiel desde los inicios de Tinder, desgraciadamente. Y al final, bueno, la peli parte de un deseo de hablar de mi propia experiencia en las aplicaciones y de esa sensación que yo tenía de que iba acumulando desencuentro tras desencuentro y que al final, bueno, era... En parte, yo empecé a preguntarme si no era por la propia interfaz de la aplicación, el funcionamiento de la aplicación, el contexto que eso pone, ¿no? Y entonces, bueno, quería hacer una peli sobre esto, pero como era muy abstracto, tenía que encontrar algo un poco más específico, porque hacer una peli sobre cómo las aplicaciones de citas nos aíslan y nos desconectan, la soledad... No es cinematográfico, esto es un tostón. Entonces había que buscar un personaje. Y cuando estaba buscando un personaje que encarnase un poco la soledad y de lo que yo quería hablar, ahí encontré a los incels, que para mí encarnaban muy bien, ¿no? Como esta cosa también, como muy expresiva de la expresividad de la soledad en Internet, que es bastante raro, ¿no? Que la gente hable tanto de esto. Y en esta comunidad, pues, se habla mucho, ¿no? Y me interesó. Y ahí empecé como a investigar más a los incels, que sí que sabía quiénes eran, porque creo que todas las que no estamos en Internet más o menos sabemos lo que es un incel, pero... Pero tú sí que llegas a estos foros en los que casi que están muy desnudos, ¿no? Incluso llegas a este anatematic anarchist. Es que, de hecho, escribía poemas. O sea, los poemas que aparecen en la peli son suyos. No es que tú hayas transformado las palabras en forma... Sí, sí, es verdad. Él era... No sé. Es que a mí, claro, me fascinaba mucho, porque era un poco desmontando el cliché del incel que yo tenía, ¿no? De pronto, pues, era un tío que hacía música, que hacía poesía, que le interesaba el arte. También decía barbaridades, ¿no? Pero a mí me causó como ternura y, sobre todo, pues, esta carta... Sí. Esta carta de suicidio con la que se abre la peli, que me hizo llorar muchísimo. Igual yo también estaba en un momento un poco más frágil. Y pensé, joder, yo tengo que responder esta carta, tengo que... Bueno, la peli tiene que ser esto, ¿no? Como... Tiene que ser una carta, una pelicarta. Que está en una de las frases, dice, Estados Unidos es responsable de mi muerte. Y cómo encuentras este tono que puede ser, pues, esto, para hablar de los incels, lo rápido sería ir a por los incels, ¿no? Y el videoensayo, pues, parte de una compasión o de una mirada, pues, del entendimiento, ¿no? Y qué conflictos tuviste tú misma a la hora, pues, de hacer esa carta, ¿no? Eh, sí, creo que ahí jugó un rol importante el montador de la peli, que era un hombre. Y yo quería, desde el principio, que fuese un hombre precisamente para tener un hombre conmigo sentado en la sala de montaje. Porque, efectivamente, la apuesta de la peli era, no vamos a atacar a los incels porque esto ya se ha hecho mucho, no es interesante. Quizás más interesante intentar tener otra approach. Entenderlos, ¿no? Claro, entenderlos, escucharles también, que creo que era importante darles la palabra de alguna manera. Para luego poder yo responder qué es lo que me interesaba en la peli, generar ese espacio como dialógico en el cual puedo tener una conversación imaginaria con los incels que no tengo en la realidad. Porque ellos no nos van a escuchar a priori. Y además con una persona que a priori está muerta, por lo tanto, pues, ahí está todo el tema también del cine como medium, ¿no? O sea, el cine como un medio que te permite alcanzar el más allá o hablar con los muertos, ¿no? Esto se ha escrito mucho en la teoría cinematográfica de esto, pero sí, no sé qué estaba diciendo. ¿Cuál era la pregunta? No, que te acompañaste. Ah, sí, la de la empatía. Sí. Y de un montador hombre. El montador a veces, sí que es verdad, que gracias a que él estaba ahí, pues yo a veces sí que me, joder, pues, obviamente me salían momentos de rabia y donde la cólera era la emoción predominante, pero él me paraba un poco los pies, ¿no? Como, gala, esto en la peli igual, ¿no? Como de pronto tenía una idea, digo, hostia, aquí podríamos meter esto, podríamos decir esto, pero ya de, nos vamos a reventar. Y de pronto él mismo decía, pero esto no es la peli, ¿no? Como que estábamos haciendo. Esto sale de ti. Y entonces era como, guau, es verdad, esto no, 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 esto soy yo, ¿sabes? Pero no es la peli. De toda mi experiencia con los hombres volcados de repente en este video ensayo. Para llegar a los vídeos de este anarquista matemático, ¿cuánto tuviste que bucear en internet? Uf. Porque es bastante deep internet, ¿no? Es deep, 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 deep. Es que yo llegué ahí, o sea, claro, yo creo que, lo digo mucho esto porque me hace gracia, que es la idea de que me dejé llevar por los algoritmos. Es decir, yo creo que una vez que entras en el rabbit hole, o sea, una vez que empiezas a ir en una dirección, el algoritmo solo ya te iba llegando. Y a partir de ahí toda la información que recibes ya está totalmente... Pero porque el algoritmo funciona así, o sea, es decir, si ve que detecta que tú tienes un interés, ¿no? De pronto yo ponía un hashtag como True... ¿Cómo era? Loneliness. Mira, es que hace tiempo ya se me han olvidado los hashtags, pero había hashtags que ellos utilizan mucho. Claro. Y entonces yo ponía eso y poco a poco pues iba viendo qué vídeos me recomendaba el algoritmo al final. Y ahí me llevaba, pues de pronto, a vídeos que tenían 13 reproducciones. O sea, que era como, ¡guau! En este vídeo lo has visto tú 13 veces. En plan, nadie más ha visto este vídeo. Soy la primera espectadora, ¿sabes? ¡Guau! ¿Recuerdas ese primer buceo de que tú entraras más como con una cosa de rabia o como más de estigma hacia esa gente? Y de repente como más de decir, ¡ostras, qué triste está siendo todo esto! Este vídeo, ¿no? De con 13 visualizaciones mías. Bueno, me apiade de un personaje que es el chico que sale en el primer vídeo de la peli, que empieza en negro. Sí, sí. Y que tenía esto, es que me parecía... Que se tapa la cámara, ¿no? Con una tirita o algo así. Claro, pero para mí este chico era una especie de artista sin saberlo. Todos sus vídeos tenían decisiones de puesta en escena alucinantes. En plan, fuera de cámara, de pronto aparecía como un tiro. O sea, no tapaba la cámara, de pronto. Y me daba muchísima pena porque era muy jovencito. Es el mismo que luego sale bailando en un túnel, que es el mejor plano de la peli para mí. Y este chico sí que me... Casi que le iba a escribir y todo, pero pensé, mejor no le escribo porque... Porque si de pronto se entera de que he utilizado sus vídeos en una peli. Claro, claro. Y yo, claro, no lo saben. Ese es otro tema. Claro, claro. Igual me fastidia el plan. Claro, claro. Yo quería hablarte de eso. Tú en tu vídeo de Instagram te defines como una recicladora de afectos, palabras e imágenes. Entonces yo me imagino también como los archivos de gala de internet tienen que ser como... Me imagino muchas carpetas hacia muchos lados. Y yo lo que me pregunto es cuando trabajas tanto con material de internet, porque aparte de esto, muchas de tus obras que se pueden algunas ver en tu web son y parten de cuestiones de internet, ¿qué conflictos éticos te plantea esto? ¿Lo dices? ¿No lo dices? Entonces todo lo que está en internet en determinadas plataformas se puede usar y ya está. ¿Vacío legal? No, 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 no. No hay ningún vacío legal. Es ilegal lo que yo hago. Ah, sí. No es un vacío legal. Pues tal vez no debería decirlo. Arrestadme. No, pero... A ver... Ahora sí, que te den el césar, por favor. Claro, y de hecho lo de los césars es un problema. A ver, no es un problema. Pero como la nominación al césar también hace una especie de tour de las pelis nominadas en Francia, entonces ahora la peli se va a ver en un montón de cines en Francia. Y más que por los incels, que dudo que los incels estén en esa sala de cine y vayan a ver su vídeo y vayan a denunciarme, es que utilizábamos pelis también. Hay fragmentos de películas de ficción en la peli. Sí, es verdad. Que esto no es totalmente legal. Lo que pasa es que como yo no he ganado dinero con la película, porque la película no ha salido en salas, la película solo ha circulado en festivales y eso se considera distribución no comercial. Ahí hay un pequeño vacío legal que podríamos decir. Que como yo no me echo de oro con material ajeno, de hecho más bien cero, como que ahí me puedo salvar un poco las espaldas. Y luego, más allá de la legalidad, que yo creo que me interesa siempre que hablo de este tema, discernir entre legalidad, o sea, leyes, qué es legal y qué no es legal, y ética, personal, como artista, que es otra cosa y muchas veces no coincide. A mí me importa muy poco lo que sea legal o no, pero a mí como persona y como directora, sí que me planteé muchas veces la pregunta de, bueno, estoy robándole la imagen a esta peña, no les he pedido permiso, les pido permiso o no, yo sabía que era muy arriesgado pedirles permiso, porque había muchas probabilidades de que me dijeran que no, y entonces no hubiese película. Pero por ejemplo, éticas raras, Tinder me parecía una línea que no había que cruzar. De poner perfiles. Y ahí yo pensé, no sé, esto es como más íntimo, igual ahí me sentía un poco más rara yo poniendo fotos de peña de Tinder. Entonces lo que hice, por ejemplo, cuando se ve Tinder, pues grabé la pantalla de mi móvil haciendo swipe y luego añadimos animaciones, 2D, y hay instrucciones encima con el monigote de Reddit. Pero ahí detrás, en realidad, en un momento dado, hubo gente montada en la peli. Lo que pasa es que pensé, bueno, no sé, igual Tinder no es un espacio tan... Como YouTube lo veo más como el foro público de la plaza pública, Tinder lo veo ya un poquito más entremedio. Casi que parece algo un poco más privado, casi que parece más una traición o romper ya. Bueno, que tienes que estar en Tinder, digamos, para ver a las personas. YouTube es como más público, ¿no? En cierta manera. Claro, yo no puedo entrar a Tinder si no tengo cuenta en Tinder. En cambio puedo ver vídeos de YouTube si no tengo cuenta en YouTube. Y a mí eso me parecía... Vale, ahí está el grado de publicidad. O sea, de público que tiene esto, ¿no? Este contenido. Ahora decías, no sé si habrá incelsentados en la sala, pero a mí me pasaba, mientras veía el videoensayo, que claro, como tú decías, es casi... Empieza con una carta y tú, en cierta manera, es como una relación epistolar, ¿no? Tú como si le respondieses. No sé si en tu cabeza hubo algún momento que pensaste, bueno, y si llegara alguno de ellos, aunque solo sea uno de estos hombres tristes de Internet que llegara a ver este videoensayo. Por supuesto. Y hubo muchos... O sea, atravesamos muchas fases distintas respecto a la idea de qué pasaría si lo vieran. Una fase que fue como hacia el final del montaje fue que tanto mi montador como yo no queríamos firmar la peli. Nos asustamos de pronto porque fue como uy, 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 que esto va a salir con nuestros nombres y apellidos, ¿sabes? Y yo había estado dentro de los foros y había visto cómo se hacían investigaciones sobre periodistas mujeres que habían hecho reportajes para hacer doxing y movidas así y había visto lo que decían de esta peña, o sea, barbaridades horribles. Es que además me acuerdo de estar metida, o sea, durante la película, en concreto una periodista americana o británica que había hecho un artículo y lo que dijeron esos hombres de esta mujer, bueno, es que no os podéis imaginar. Entonces, claro, yo pensé, soy la siguiente. Claro, claro, claro. Como me van a linchar, van a ir a buscar. Es un acercamiento muy distinto del que se ha hecho. Claro, no sé si ellos lo verían como guau, es la primera mujer. Como que reciben la carta y la reciben. Es la primera mujer que intenta ser empática con nosotros. No lo sé, ¿eh? Yo, bueno, me asusté, luego me desasusté porque me salió la vena como feminista de decir no me voy a dejar amedrentar por esta gente abusones, ¿sabes? De patio de colegio, ¿sabes? O sea, si no firmo, les dejo ganar de alguna manera. Tengo que firmar. Y luego, por ejemplo, la cosa que pasó ya en el periodo de Mostrar la peli y que cuando estaba circulando por festivales pasaron varias cosas. Puedo contar una anécdota graciosa que a mí me marcó muchísimo, que es que la primera proyección de la película fue, bueno, la segunda en realidad, la primera internacional, digamos, fue en Doc Leipzig, en un festival en Alemania, que es bastante importante y me acuerdo que la primera proyección pues llego a la sala, bueno, pues muy nerviosa, ¿no? Porque es el momento de... Vas a confrontarte con el público. Me siento cerca del pasillo y veo la peli. Bueno, tenía a mi lado. O sea, fue una proyección horrible que yo lo pasé fatal, me iba a dar un ataque de ansiedad porque tenía a mi lado. A un chico que se tiró toda la proyección así. Pero no miraba la pantalla, en plan... Se está tapando la mano con la cara. Pero porque no quería mirarlo. No quería, no sé, no soportaba la peli. Y claro, yo estaba así sentada, en plan, vale, este chico odia mi película. De pronto, en mitad de la película, un señor se levanta y empieza como a bajar las escaleras y da un portazo. ¿Cómo? Pero se fue de la sala, en mitad de la peli, pero haciendo un statement. Ya como un poco... No en plan discretamente. ¿Sabes? Me voy. Sí. ¿Sabes? Y luego lo más horrible fue que había un grupo de chicos que estaban en el fondo de la sala descojonados de la risa. Y como riéndose muchísimo. Y la peli no. Bueno, a mí me parece que no es graciosa. No, no, no. Ja, 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 ja. Y yo como, wow, no estoy entendiendo nada. Y yo dudé de irme. O sea, yo estaba a punto de irme. O sea, como también abandono. Ya, ya, como acto también. Me voy porque no voy a soportar el Q&A, o sea, las preguntas del final. Entonces salgo y la primera pregunta que hace en el público es una chica súper joven que estaba en primera fila, alemana, que me salvó la vida porque yo estaba temblando realmente y la chica esta, no sé, igual porque por su generación, yo qué sé, no le daba miedo, tío. Y de pronto como que levantó la mano y dijo, tengo dos cosas que decir. Una es que tu peli me ha dejado temblando, no sé qué, no sé cuántos. Y la segunda y se da la vuelta y se pone a gritar to the guy who was laughing. En plan, al tío que estaba riéndose. This is not funny. Y se puso a hacer un discurso de tres minutos que estaba toda la sala como, yo pensé, bueno, nos vamos a empezar a tirar cosas encima, hombres y mujeres, esto va a ser la guerra, o sea, de pronto, ¿sabes? He creado la discordia. La discordia definitiva. Y efectivamente nadie dijo nada, la chica dio su... ¿El tío respondió en el final? Nada. No, yo estaba mirando, buscando con la mirada a ver dónde está el chico, ¿sabes? Y no lo vi. Pero me parece muy curioso que se rieran a carcajadas. Bueno, es muy de chicos adolescentes de en plan jaja. Y lo que dijo la chica al final de su discurso es que parecía que lo tenía preparado de lo bueno que era. Es que dijo, estamos hablando de misogines y al final, después de todo el discurso, dijo, y espero que te estuvieses riendo porque te sientes identificado. Ya, ya. ¡Buah! Y se dio la vuelta y se dio la vuelta y me guiñó el ojo. Y se sentó, ¿eh? Pam. No es pregunta, es una reflexión, pero estás de las buenas. ¡Guau! Gracias, hermana. ¿Sabes cómo? Y luego es como alguien tiene alguna pregunta más y nada, y toda la sala en plan, bueno, pues nada. No hubo nadie más después de esto. Bueno, luego otra cosa que supe es que hay un grupo de incels franceses que se reúnen en un foro que se llama jeuxvideo.com como videojuegos.com que es muy famoso en Francia. Dentro de este foro hay un foro que es 18-25 que son para chavales de entre 18-25 años y se les considera un poco como masculinistas, como, bueno, como medio incels en Francia y me contactó una antropóloga que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la miseria sexual masculina a partir de un trabajo de campo con estos chavales del grupo de este foro que me pareció, bueno, pensé que ¿por qué no hago yo esta tesis? Qué increíble tu investigación y me dijo es que me han hablado ellos de la peli porque estaban en la proyección de Clermont-Ferrand de un festival y fueron a verla y claro, yo en plan, ¿cómo? ¿Era los de las risas? No, era otro festival y entonces le pregunté ¿y qué te han dicho? ¿Y cómo ha sido recibida? Claro, y me dijo les ha encantado ¿Ah, sí? ¿Tan miradas? Claro, yo pensé no sabes eres la cineasta favorita de los incels pero yo le dije no sabes lo feliz que me hace esto en realidad ¿Qué otros prejuicios te quitaste en esta aproximación a los incels? O sea, una de las cosas entiendo que es ver o acceder a esa soledad inmensa ¿no? ¿Qué otras cosas te sorprendieron cuando entraste a los foros? La enfermedad mental la salud mental de esta gente o sea, muchísimas enfermedades mentales o sea, pero niveles muy altos de que yo y abandonados totalmente quiero decir el propio anatemático en su carta lo dice ¿no? dice el hospital no me puede ayudar ¿no? América dice América es responsable de mi muerte es que en realidad lo que quería decir yo creo era el sistema cruel e inhumano de salud pública de hospitales que no todo está colapsado o sea, como imagino que en Estados Unidos debe ser el infierno para acceder a un psicólogo o sea, este chico tenía problemas graves de salud mental y es algo que no sabía yo que los incels pues hay niveles muy altos de depresión de incluso de psicosis de bueno de todo tipo de enfermedades y esto también me bueno me chocó porque al final igual lo que necesitan es tratamiento ¿no? Claro, claro es que yo creo que es la lectura que tú haces como de el querer ir más allá de esa primera lectura de son personas que odian a las mujeres pero bueno hay un análisis que tú haces en la peli de no es tanto odio a las mujeres como entes sino odio contra el sistema contra un sistema que los ha aísla que los ha abandonado pues es lo que tú dices ¿no? en lo social en lo laboral en lo médico en la socialización en general ¿no? los ha aislado totalmente los incels como el producto perfecto y monstruoso del sistema de un sistema muy hostil total neoliberal y precario o sea es que yo creo que es gente que está en la precariedad se ve en los vídeos se ve se ve un poco ¿no? de fondo se ve la clase social a la que pertenecen esta gente no tiene pasta o sea quiero decir no me cuesta mucho imaginarme a un tío de clase alta incel ¿sabes? o sea que hay una clase hay una lectura de clase que hay que hacer también de esta comunidad como que es muy triste o sea falta de educación falta de educación también emocional afectiva gente seguramente que ha vivido en familias ¿no? disfuncionales este chico el chico que aparece lo cuenta en un vídeo que aparece al principio de la peli un vídeo que no sale en la peli pero él decía estoy en mi cuarta familia de acogida claro no sé ¿qué le pides? a esta gente es que te salen por ahí como te podrían salir por otras es que es falta de cuidados al final falta de cuidados y de medios y de atención y de amor no una de las cosas que también es lo hemos hablado antes lo hablas tú en el bueno o se ve tú sobre todo cuando haces ese retrato ¿no? y nos los enseñan y todos esos textos que haces se los define como célibes involuntarios centrándolo solo en las relaciones sexoafectivas con las mujeres pero hay una falta muy importante de socialización y de amistad claro de amistad masculina que ocurre aquí ¿no? porque es como no se habla de eso encuentran la amistad bueno la amistad encuentran algún tipo de socialidad en los foros y en este como pero en el odio ya una vez companionship que tienen pero a la vez esto es lo que a mí me sorprendió mucho yo pensaba bueno gente muy aislada ¿no? pues nerds un poco jigs que pasan muchas horas detrás del ordenador jugando a videojuegos matándose a pajas bueno el cliché del incel ¿no? ahí a lo mejor pues se hacen amigos virtuales pero luego en realidad es que incluso entre ellos tampoco se tratan bien vale o sea yo vi también se insultan muchísimo hay muchísima violencia también entre ellos ¿y por qué tipo de cosas se pueden insultar entre ellos? bueno es que es que estáis meternos ya en no sé si conocéis el black pill ¿no? que es la la manera bueno la teoría con la que ellos leen el mundo es la píldora negra y es lo más horrible que os podáis imaginar si un día os apetece meteros ahí a leer pero son pues todo este tipo de teorías de darwinismo social ¿no? de que de todas maneras es una cosa totalmente pesimista nihilista y catastrofista ¿no? de el problema es estructural no importa lo que hagas no vas a poder salir o sea eres un perdedor y vas a ser un perdedor toda tu vida no vas a follar en tu puta vida etcétera entonces esto se lo repiten mucho entre ellos ¿no? por ejemplo se lo recuerdan a la que hay un poco de esperanza ¿no? sí exacto uno dice hoy he conocido he conocido una chica hay una chica en mi clase que creo que nos estamos haciendo amigos y de pronto llegan diez tíos y te dicen go rot ¿sabes? o no sé que es que tienen tienen expresiones así como de vete a morirte como de desánimo como expresiones de en realidad de desanimar bueno hay una frase que es ah como era es que todo esto hace mucho tiempo que ya no lo hay una frase que era como uno que decía se ha terminado it's over y la respuesta que daban siempre es it never started ¿sabes? wow y esta es la respuesta que daban estos supuestos amigos de la comunidad como no te preocupes nunca empezó en realidad nunca empezó o sea tu vida ni siquiera empezó hostia y percibiste como encuentros gestados en estos foros pero que se hacían en el exterior que daban o no esto no todo es eso forma parte del desde el aislamiento básicamente y esto es una de las cosas que a mí me fascinaba más o sea yo cuando pensaba en los incels como movimiento pues no sé si llamarle movimiento porque es un grupo que no tiene una ideología clara a nivel político o sea los incels hay incels anarquistas anarcocapitalistas de la alt-right o sea hay como de extrema derecha racistas antirracistas o sea realmente a nivel es una comunidad muy compleja a nivel de de ideología política yo no acabé de entender como ok vale esto no es lo que les une o sea lo que les une claramente no es un proyecto político y a la vez eso tampoco les une ningún no tienen un una sede no tienen un lugar físico donde reunirse entonces ¿qué es lo que hace? si el odio a las mujeres y esta sensación y el pesimismo es desmovilizador claro como si tú si tú misma dices como que entre ellos se desaniman y es como no hay esperanza no hay nada que ganas también de quedar para es que es como bueno es desmovilizador total la carta de suicidio de Anatomatic las respuestas que esto es muy fuerte Anatomatic publicó su carta de suicidio y se quedó a ver los comentarios así es bueno esto lo cuentas esto es muy fuerte bueno es como cuando te vas como en un grupo de whatsapp que quieres ver las respuestas es como asistir un poco a tu funeral claro pero que haces y respondía como ya has puesto tu carta de suicidio no sé que se ponía como enfadado ahora me suicido pero un momento sabes como pero what y claro y los comentarios eran como súper horribles como o sea como alguien que está ahí desgarrado sabes que yo vi esta carta lloré me pareció horrible todo lo que contaba y de pronto era un machaque de que te jodas si estás mejor ya era hora es como de wow pero que horror como que destruidos que miseria afectiva y emocional tiene que haber en vosotros para que sea esta vuestra que que grado de deshumanización o sea no es casi también hay una diferencia entre los incels y los main going their own way los MGT o esto que para el público que no lo sabe que diferencia hay entre estas esto es a ver pues para la gente que no sabe yo creo que hay que hacer un parcours histórico como se dice esto como una cronología a ver la cronología es los primeros digamos miembros de este tipo de comunidades online esto yo lo descubrí en mis investigaciones muy masculinistas y tal eran los pick up artists hay un artículo súper interesante que cito mucho porque a mí me ayudó mucho a entender lo que estaba pasando con los incels es que conforme el sistema neoliberal ha ido precarizando cada vez más a la sociedad y nos ha ido matando cada uno de nuestros sueños los pick up artists se han ido transformando en incels los pick up artists que eran estos hombres que te daban consejos para ligar que sabes esta gente que iba estos sí que se reunían en el mundo físico y iban a bares esos son los que te obsesionan a ti los gurús de ligar Ana pasó una época que estaba totalmente obsesionada con esta gente pero esto hubo un boom de esta comunidad hace años y de esto pues había un programa de MTV y todo que era un tipo coach de seducción y entonces bueno yo creo que lo que pasó es que esto fracasó se radicalizaron se volvieron más pesimistas más nihilistas entonces se hicieron incels y los incels a su vez se han radicalizado que parecía imposible y se han entonces de hecho yo creo que mi peli ya llega tarde a la comunidad incel o sea me lo ha dicho mucha gente y es verdad que el pico el boom de los incels fue hace unos años y ahora yo creo que una gran parte de la comunidad incel se ha ido transformando en men going their own way que esto no sé si en Europa hay muchos pero si que en Estados Unidos hay muchos que son pues eso hombres tomando su propio camino que digamos es gente que directamente cree que porque los incels aún tienen un deseo de tener relaciones con las mujeres estos hombres directamente creen que hay que renunciar completamente a las mujeres y no solo eso sino que los hombres van a ser más felices si cortan todo tipo de lazo con las mujeres incluyendo con tu madre y con tu hermana o sea es decir no bueno eso no ver no tener que interaccionar un espacio no mixto pero radicalizado también son más seguros esto ya no quieres renunciar renuncia pero claro sería como una vertiente todavía más radical que es renunciar a toda posibilidad de un entendimiento futuro y que tiene que ver con lo de nofap sabes lo de nofap pues esta es tremendo son las la teoría esta de que si no te masturbas ah si 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 tu masculinidad pues esto tiene que ver o sea los nofap y los men going their ways son amigos claro quiero decir que coinciden en muchas veces en la misma persona como una suerte de llegar a una elevación a través de la de la retención de ese men exacto si habéis notado en casa que a Gala se le escapan palabras en francés no es que tengamos un problema ahí pero es que Gala ha estudiado este video ensayo está hecho en francés y es porque has estudiado cine si no me equivoco allí en París si háblanos un poco de ti también porque ha empezado Ana presentándote Gala de Murcia y se ha acabado de aquí y luego de repente se le escapan palabras en francés y es como ¿qué ha pasado para acabar nominada a los premios César entre medio? La SCAC bueno digamos yo hice Murcia Barcelona París Berlín yo estoy ya estoy haciendo una trayectoria hacia el norte de Europa que va a acabar en el polo norte en el círculo polar ártico hice Barcelona o sea vine a vivir a Barcelona cuando tenía 18 años a estudiar en la SCAC dirección de ficción después me fui bueno después hice el máster de la Pompeu es verdad de investigación que es increíble este máster lo recomiendo a todos los oyentes profesores increíbles en la Pompeu y de ahí me fui a la Sorbona a hacer otro máster y después la tesis doctoral y de hecho la peli o sea la mecánica de los fluidos es mi peli de la tesis o sea mi tesis es un programa muy específico de investigación creación como medio práctico medio teórico y hice esta peli en este contexto de la tesis y antes lo comentábamos un poco porque desde el principio ya estás en esta obsesión por las cosas que suceden en internet has hecho otro videoensayo que es sobre inteligencia artificial otro que es sobre la comunidad de los extropianos que esto para ver la gente que son esto de los extropianos esto no lo conoce nadie yo tampoco lo conocía pero yo llegué a esta comunidad a través de las cripto o sea yo me estaba interesando mucho por las criptomonedas y de la comunidad cripto y leí un libro increíble que se llama Digital Cash Dinero Digital de Finn Branton que es un investigador americano muy guay y él hace una especie de historia de todos los proyectos fallidos que ha habido antes de que el bitcoin funcionase proyectos de monedas digitales porque ha habido muchísimos e-cash Bitgold o sea ha habido como un montón de proyectos que fracasaron porque la gente no los adoptó el bitcoin digamos fue el primero que se empezó a utilizar y entonces ahí llegó a los extropianos porque los extropianos bueno son una comunidad en este libro hablan de de esta comunidad que un poco se nace en Silicon Valley en California al principio de internet son transhumanistas o sea es gente que realmente cree son muy tecno-optimistas o sea creen mucho en la optimización del ser humano a través de la tecnología alcanzar la inmortalidad alcanzar la inmortalidad bueno su obsesión es la lucha contra el envejecimiento claro a través de distintas no pueden ser hay gente que hace más nanotecnologías gente que hace pues esto de criogenizar que es un poco de lo que va a la peli de la criogenización pero no sé hay también hay un millonario de no sé dónde ruso que se está haciendo ¿no habéis visto esto? que es una locura que se está haciendo que se mete sangre de gente joven sí sí guau pues esta peña el Peter Thiel este de Paypal también está toda esta gente y los extropianos pues esto pues colonizar el espacio y tal tú estás con lo mejorcito de cada casa en internet yo te veo yo te veo cierta polilla con atracción hacia lo mejorcito un poco un poco más soca yo creo esto lo han analizado bien de por qué me gusta esto ¿no? quizá para bueno te gusta entenderlo más que tú no lo haces con una simple como visión antropológica de mira lo que hacen esto sino que tú lo que intentas es entender que les ha llevado allí ¿por qué? sí todo esto pero me podría interesar otra cosa con cierta preocupación es que en el que tienes en el es que ahora voy a decir el título esto tan largo for here am I sitting in and I think me gustaba porque el acercamiento sobre estas personas que se interesan por toda esta lectura de datos financieros es como también algo místico como toda esta cosa un poco de creencias casi que hay una religión sí pero esto es otro tema que es el tema de la especulación que me interesa mucho la especulación financiera y la especulación en general además en términos de ciencia ficción especulativa y tal y sí es verdad que creo que otro libro que puedo recomendar ya soy un poco la ratita de biblioteca pero es que hay un libro muy guay que me inspiró mucho para esta peli también que se llama Speculative Communities que es de un tipo cuyo nombre no voy a pronunciar porque tiene Aris es que tiene un apellido medio griego tal y lo voy a decir mal pero Speculative Communities Living with Uncertainty in a Financialized World que es su hipótesis principal es que como vivimos en un mundo cada vez más incierto y más difícil de predecir es decir porque todo va cambiando tan rápido no solo a nivel no solo en finanzas sino su hipótesis principal es la actitud del especulador que antes estaba limitada al ámbito financiero como el mundo está enloqueciendo cada vez más y es cada vez más difícil de prever y vivimos en una incertidumbre tanto en las relaciones humanas como que en la precariedad laboral en la política que de pronto puede salir mi ley elegido en Argentina y cargarse el estado de bienestar que ya era muy frágil allí bueno todo este tipo de cosas hacen que todos nos hemos vuelto especuladores pequeños micro especuladores y entonces estamos todo el rato como gambling on the future ¿sabes? estamos apostando un poco a ciegas de bueno me he puesto a esto ¿no? sí, sí me siento leída porque al final pues unos son especuladores en unas cosas y yo de repente digo que viene Mercurio retrogrado ¿sabes? que al final quiero decir efectivamente entonces esto el auge de la astrología o incluso pues el new age todo esto es prácticas prácticas que surgen para paliar esa incertidumbre porque es imposible vivir con la incertidumbre entonces tenemos que salir por algún lado lástima que no me haya dado por la versión de ganar dinero especulando en la bolsa ya me podría haber dado por ahí ya o sea que no no serías mi amiga no, exacto no te harías vamos acabando tenemos una última pregunta y es que en este programa hemos hablado a veces de los hombres de la escuela de cine cuéntanos habiendo estudiado en Francia hombres de la escuela de cine franceses háblanos o cuéntanos un poco de esa comunidad es que no sé muy bien qué es un hombre de la escuela de cine no sé si entiendo lo mismo que vosotras el nombre de la escuela de cine ¿cómo se lo definimos? hombres del cine sí, hombres del cine hashtag cinefilia cinefilia como directores de cine bueno o pueden ser de sí, esa persona que te dice te llevo la filmoteca uff mucho mucha información sobre películas mucho cuello alto vale, vale ya veo ya veo creo que hay de todo no voy a ser no voy a tirarme piedras a mi propio tejado porque al final tengo amigos que son así son muy muy majos creo que como en todas partes no hay de todo vale muy bien muy bien resuelto nos dejamos aquí sí, Gala muchísimas gracias por pasarte por aquí porque además estás realmente viviendo en 25 ciudades a la vez así que gracias por pasar hoy por aquí te damos toda la suerte del mundo los premios César ¿estás preparada? por si tienes que ir ahí a la Gala tengo que preparar el discurso ya me lo he escrito fíjate lo que te digo así me gusta así me gusta pero el vestido no el vestido no eso es importante Gala muchísimas gracias por estar con nosotras muchas gracias